Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueños con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contento haciendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar, si bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, su casa son de cristal La vida de nuestros peces muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará Y sin problemas entre burbuas tú vivirás Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar Hay siempre el ritmo en nuestro mundo a la durad A la durad, a la durad, a la durad La monta raya tocará, en el sur y no se unirá Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo Ponle atención, verás la trompeta y el tambor Disfruta de tu canción Con la marimba y el dolina Escuchas volteando al otro Cantando sin olvidarnos del espadil ¡Que empiece la fusión! Bajo el mar, bajo el mar Hay bailarines sobre las sardinas Ven a bailar ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar Hay castañuelas sobre las almejas Bajo el mar Y las babosas son tan locosas Bajo el mar El caracol es el sobonista Y las burbujas llenan la pista Para que bailes en esta fiesta Bajo el mar